Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER Y a vuestro amigo José PES4EVER Comentadme nada amigos, hoy traemos un vídeo Referente al UFL, como sabéis UFL cada mes iba a sacar Una información de un nuevo partner Una información de un nuevo Embajador, chavales ya se Aproxima la fecha del nuevo gameplay Como sabéis, el nuevo gameplay se va a revelar En Enero, ya Veremos a ver Como lucirá el nuevo juego de fútbol Para consolas de nueva Generación, veremos a ver Cuando saquen, ya lo probaremos Ya que será free to play Y a partir de Enero, si no me equivoco Sacarán el gameplay que lo mostraremos En el canal y lo analizaremos Bueno chavales, en el día de hoy han anunciado Un nuevo equipo partner Y no un equipo partner cualquiera No un equipo partner del montón Sino un equipo top del fútbol francés Y nada chavales Suscríbete al canal, revienta al like Comenzamos Y nada amigos, aquí estamos en el tour De nuestro amigo De nuestros amigos de UFL En este caso, perdón Es el Perdón En este caso es el Twitter del Mónaco Por eso veis detrás mía La sudadera del Mónaco Como sabéis, el Mónaco El equipo partner de Konami Pero viendo el percal Tiene brindad de haber firmado con UFL Yo no sé si el juego Será top o no será top Yo no sé si el juego Nos fliparemos con el gameplay O nos alucinaremos Con los modos de juego Pero hay que reconocerle Hay que reconocerle A los chavales de UFL Que ya dije en su día Que por detrás había una inversión grande De dinero Que eso es la vida Por desgracia en la vida de hoy Es muy importante el dinero Y te abre muchas puertas Sobre todo puertas de licencias Chavales, el Mónaco El equipo del Principado Va a ser Equipo partner Y vais a ver El trailer Que se han marcado De nuevo Nuestros amigos de UFL Con el nuevo Equipo partner Lo que estaba diciendo En tema gameplay No sé cómo será En tema de jugabilidad No sé cómo será En tema de contenido No sé cómo será Pero en tema de marketing Ya ha superado A Konami En tema de marketing Chavales Vamos a ver El vídeo Que vais a flipar Ya visteis El partner Primero que fue El Westgang El partner Segundo que fue El Borussia Monche Gladbach Y el partner Creo que fue El otro El Charter Donner Vale Chavales Vaya a ver El nuevo equipo partner Como es El trailer Le quitamos la música Por tema de copyright Ahí vemos Una caja fuerte Abriéndose unas puertas Unos planos La voz Mira, mira, mira En tema de marketing Sin palabras Ya tienen el partner Del fútbol francés Tienen un partner En el fútbol Alemán Tienen un partner En el fútbol inglés Tienen un partner En el fútbol Ucraniano No te extrañes Que haya un partner En España Un partner En Italia Seguro Seguro Chavales El Monaco Nuevo equipo partner Volvemos a ver Es que es brutal El marketing Se lo curran De lujo Daring and unique We raise expectations Unafraid and courageous We take the chance De venir El mítico estadio De Luis Segundo De Luis Segundo De Luis Segundo De la avenida Hasta el día de hoy Licenciado en Provo El profesor Que es un juego De fútbol Y no hay voz Que ha tenido De nuestros valores Creo que sí Lo como Pero al día de hoy Creo que no lo es Creo que no lo es Creo que no lo es Brutal chavales Dejarme los comentarios Que opináis Al respeto Bueno chavales Esta es la noticia Del día de hoy El nuevo equipo partner De UFL Y iremos trayendo Todo el contenido Que vaya saliendo De la compañía UFL Hasta el mes que viene Que ya queda poquito En enero Van a enseñar El primer vídeo Gameplay No cinemática Sino gameplay Del UFL Ya veremos Como pinta Como dicen ellos Desimulador Realismo Gráficamente Dicen que pinta genial Por el tema De un real engine No sé si van a utilizado El 5 Ya lo veremos Bueno chavales Ya teníamos West Ham El Mönchengladbach El Mónaco Y el Chartagdonet Como equipos partner De momento Del nuevo juego de fútbol Dejarme los comentarios Que opináis al respecto En tema marketing Un 10 Y ya veremos En tema de gameplay Que es lo que a mi me interesa Y a vosotros también me imagino Para jugar Un nuevo juego de fútbol Ya veremos Como engancha Si es bueno o malo Ya lo destriparemos Y lo analizaremos En el canal Suscríbete al canal Riving the like Y chavales Sé que muchos No estáis suscritos Suscríbete Dale a la campanita Para las notificaciones Y si no Vete a mi grupo De Discord Un abrazo Me despido Nos vemos No estáis suscríbete